Muy buenos días, sean todos ustedes muy bienvenidos. Tengo el agrado de darles la paz cordial bienvenida a este espacio que hemos denominado Protocolo de Gestión Frente a Riesgos de Altas Temperaturas Ambientales. En este caso, la Comisión de Seguridad y Salud Laboral, representada por su presidente, el señor Jorge Schuerten, dará inicio con palabras de bienvenida sobre lo realizado por este grupo de trabajo respecto de las altas temperaturas pronosticadas para este verano. Gracias, Alicia. Estimadas socias y socios, muy buenos días a todos. En calidad de representante de la Comisión de Seguridad Laboral de la Cámara Chilena de Construcción, les doy una cordial bienvenida a este espacio de conexión. En esta ocasión, centraremos nuestra conversación en las elevadas temperaturas ambientales pronosticadas para los meses de verano, tal como ya ocurrió en el hemisferio norte durante el verano boreal. Como gremio, nos enorgullece destacar nuestra capacidad para reconocer y anticiparnos a posibles riesgos críticos que puedan afectar a nuestros equipos de trabajo y a los trabajadores de nuestro sector. En este contexto, y considerando los pronósticos nacionales e internacionales que señalan que el verano de los años 2023-2024, que ya está partiendo, será uno de los más calurosos, especialmente en ciudades como Santiago, Talca, Chillán y Los Ángeles, también podría ser en Temuco, y hemos desarrollado un protocolo de gestión de riesgos frente a altas temperaturas ambientales. Somos conscientes de que los más afectados a estos pronósticos serán principalmente todos los trabajadores que desempeñan sus labores al aire libre o en espacios cerrados sin ventilación. Como Comisión de Seguridad y Salud Laboral, nuestro objetivo es respaldar a nuestros socios en la prevención, con el fin de anticipar y mitigar a tiempo los riesgos críticos asociados a este fenómeno climático. Como gremio y empresarios de la construcción, entendemos que es tanto un imperativo ético como legal garantizar que nuestros trabajadores realicen sus labores en condiciones óptimas. Y por eso nosotros siempre hemos pensado que la cultura de seguridad es la que representa ese conjunto de prácticas y mentalidades compartidas por todos los miembros de una organización en relación con el control de los principales riesgos en sus actividades. Todos los que formamos parte de la Cámara Chilena de Construcción y como tal es crucial que actuemos con compromisos frente a estos riesgos que sin duda están a la vuelta de la esquina. Que tengan una muy buena linda jornada y agradezco a todos los que han aportado para que podamos tener estas recomendaciones para nuestras empresas. Muchísimas gracias. Muchas gracias Jorge por tus palabras y a continuación agradeceremos a quienes hoy nos acompañan en este webinar y cuyo trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de este documento que hoy les presentamos. El grupo de trabajo de gestión de riesgos frente a altas temperaturas ambientales fue presidido por Alfonso Abarca, gerente de prevención de riesgos de EPCO integrado por Francisco Castañeda, consejero nacional y en representación de Mutual de Seguridad, Héctor Jaramillo, gerente corporativo de seguridad y salud en el trabajo. Muy importante la participación de ellos para el logro de este documento que hoy día compartimos. Alfonso comenzará presentando cuáles han sido los fundamentos de desarrollo de este protocolo, sus contenidos y la herramienta que permitirá a las empresas poder aplicar al interior de sus obras, faenas o centros de trabajo. Alfonso, bienvenido. Bueno, primero que todo, saludar a todos y a todas en el desarrollo de este webinar. Como mencionaba Alicia y también Jorge, hemos trabajado durante varios meses con un equipo multidisciplinario que lo que busca no es inventar nada muy nuevo, sino más bien poder tomar la experiencia de otros países y ver cómo eso ha ido afectando o desarrollándose en distintas industrias y tomando esa experiencia a ver qué nos puede pasar nosotros en Chile en esta temporada que es una vecina. Entonces, cuando empezamos a hablar de olas de calor y nos empezamos a dar cuenta que trabajamos en un rubro como la construcción que mantiene gran cantidad de sus faenas al aire libre, nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿qué irá a pasar con nuestros trabajadores? ¿Cómo podemos generar un entorno que pudiese permitir que pudiese de alguna forma abordar esta condición que pudiese ser significativa? Y no era necesario ir tan lejos para poder mirar las experiencias que estaban pasando en otros países, como en Italia, que se empiezan a visualizar olas de calor, empiezan a vivir olas de calor en el hemisferio norte con más del 40% de estadounidenses, por ejemplo, con riesgo de calor extremo. Entonces, desde esa perspectiva, la pregunta que nos hacíamos es ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a abordar el gremio de la construcción? ¿Cómo vamos a acompañar a la empresa en poder presentarle algún documento simple que permita poder ser una guía en función de qué medidas o acciones pudiesen tomar que no cambien su rutina, pero sí que coloquen el foco en el cuidado de las personas? Entonces, el riesgo de las altas temperaturas y lo máximo extremo para este periodo 2024, ya hay indicios, ya se ha mencionado en distintos medios que las temperaturas que se esperan en periodos iguales a tres o más días pudiesen llegar en lugares como Santiago, a los 40 grados, 39, 40, Talca, Chillán, y Los Ángeles incluso mayores a 40. Entonces, se vuelve a ser importante qué vamos a hacer y cómo lo vamos a abordar. Desde esa perspectiva, la Cámara ha preparado para este verano, con altas temperaturas que ya lo hemos mencionado, un documento que de manera simple permite poder identificar y poder generar ciertas mitigaciones o recomendaciones que pudiesen mitigar este impacto en los trabajadores. Bajo esa línea, definimos un pequeño protocolo, o un protocolo más bien, de gestión de riesgos frente a altas temperaturas ambientales, que tiene un alcance que busca, de alguna forma, acompañar a empresas o centros de trabajo o faenas relacionadas directamente con el sector de la construcción, pero también pudiesen ser otras, y empresas que desarrollan actividades y procesos que impliquen la exposición totalidad o parcial de los trabajadores a altas temperaturas. Dicho lo anterior, queríamos definir un protocolo que defina esta estructura, que genere ciertos insumos y que permita para la empresa cualquiera que lo quiera adoptar generar ciertos seguimientos. ¿Con qué fin? Con el fin de reducir los riesgos del trabajo a altas temperaturas. Y el impacto que esto pudiese generar, de alguna forma, en la accidentabilidad de nuestros colaboradores. ¿Cuáles son los contenidos que ustedes van a poder encontrar en este documento? Los factores de incidencia, buenas prácticas, algunos síntomas, recomendaciones, y algunos requisitos legales que, de alguna forma, pudiesen enmarcar este protocolo o documento para una mejor internalización en las distintas organizaciones. Entonces, cuando hablamos de herramientas de evaluación de riesgos frente a la altas temperaturas, este protocolo presenta, de manera simple, 15 directrices generales. No las vamos a leer ni a mencionar todas ellas, pero principalmente busca identificar y evaluar algunos riesgos, definir algunas medidas de control que permitan poder orientar a la organización o a la faena o al lugar de trabajo en qué acciones tomar. La verificación y periodicidad de estos controles. La consideración en el proceso, cómo se aborda el proceso y cómo esto impacta, de alguna forma, en la mitigación, establecer algunas zonas que pudiesen poder mitigar o zonas que pudiesen tener líquidos, que pudiesen poder mejorar la forma de la condición térmica del sector, como punto de hidratación, la ejecución de trabajo con mayor esfuerzo físico, que puedan ser planificados. La planificación es fundamental en este proceso, de manera tal de poder determinar de qué forma los trabajos se pueden realizar en aquellos momentos que el impacto calórico sea menor. Se promueve que el trabajador use ropa apropiada y se dispone del sistema de medición de estas temperaturas. En fin, como hemos dicho en todo este proceso, lo que hemos buscado es poder disponibilizar un documento que permite poder generar directrices simples, pero que creemos que puede tener un impacto significativo en el estado de salud de las trabajadoras y trabajadores que componen el mundo de la construcción. No es lo mismo estar con 40 grados a la sombra que estar con 40 grados en una loza de avance en un edificio de 30 pisos. Son esos espacios los que nosotros hoy día queremos invitarlos a mirar, a replantear, a replanificar una realidad que ya hemos visto en el hemisferio norte y que sin lugar a dudas va a ser un espacio que se nos va a generar a nosotros en las próximas semanas y meses. De esta manera, entendiendo que esto es algo que llegó para quedarse, también define una forma en la cual nosotros debiésemos abordar el trabajo de aquí en más y cómo ir generando ciertas condiciones que permitan poder mitigar estos riesgos que pueden, ojalá no sea el caso, afectarnos de manera significativa. Poner en práctica estos protocolos de temperatura, de alguna forma, en nuestro compromiso como cámara, pero también en nuestro compromiso con poder cuidar y velar por la vida a nuestros trabajadores. Podrán encontrar toda esta información, de todo lo que estamos mencionando, también de este webinar, en los distintos links de la cámara, ya lo cual está disponible para todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos a Alfonso su presentación. Alfonso, te invitamos a quedarte acá en el panel de conversación, al que también invitamos a Tito Jaramillo y a Francisco Castañeda. Por favor, sean muy bienvenidos acá en el panel de conversación que tendremos a continuación. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Un gran tema es que nos ha expuesto Alfonso y hemos estado mirando un poco la información en prensa y la información disponible. Señala que el fenómeno del niño nos acompañará durante el próximo verano del año 2024 y esto estará potenciado por los efectos del cambio climático. De acuerdo a la dirección meteorológica de Chile, en su último boletín, pronóstico estacional trimestre de noviembre, diciembre de 2023, enero de 2024, se espera que la primavera terminaría con tardes más cálidas de lo normal en el norte y centro de Chile, con un pronóstico para el verano de temperaturas máximas normales, incluso sobre lo normal entre la zona norte, centro y hasta la región de los lagos. O sea, el pronóstico que nos espera y viendo lo que ocurrió en los hemisferios es muy abogadante, un calor intenso y la ocurrencia de más frecuentes olas de calor, las cuales tienen impacto directo sobre las personas. En relación a eso, Tito, quisiera preguntarte qué efectos tienen las altas temperaturas en la salud de las personas. Bueno, gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Las altas temperaturas son un fenómeno que vivimos hace tiempo en el planeta de distintos lugares del mundo. Y yo diría que el principal problema es cuando no tenemos la forma de compensar la alta temperatura. Nuestro organismo está diseñado para mantener una temperatura estable y tenemos mecanismos para tanto subir la temperatura como para bajar la temperatura. En este caso, lo que nos enfrentamos es una situación donde se van a combinar probablemente dos elementos que son importantes. En un ambiente físico, de trabajo, donde habitualmente significa o implica un esfuerzo físico, calor. Y si no están las condiciones apropiadas, eso puede descompensar nuestra capacidad de adaptarnos. Entre las cosas que se producen aparecen cosas sencillas como sentirse un poco mareado, aumentar la sudoración, sentirse mal, algunas personas con dolor de cabeza, etc. Hasta una situación más extrema que es el golpe de calor, que es una persona que se compromete y ya no es capaz de compensar este calor extremo. Y ahí requiere la ayuda de otras personas. Entonces, tenemos un espectro de sintomatología o de molestia. Todos hemos experimentado alguna vez calor y lo que hacemos instituidamente es ponernos a la sombra, hidratarnos, pero si a eso le agregamos trabajo durante un tiempo importante y exposición al calor y no tenemos la capacidad de compensar, puede tener algunas consecuencias incluso con desmayo de las personas o tener esta en el extremo compromiso que hace que la persona incluso pierda el conocimiento y tenga que ser asistida por terceros. Entonces, de verdad tenemos que reconocer lo que estamos conversando. Y también quisiera aprovechar y complementar la pregunta con Francisco. ¿Qué medidas ingenieriles podemos desde el sector de la construcción tomar frente a esta situación que nos va a llegar? Sí, Alicia, bueno, desde luego complementando lo que decía Tito, aquí hay personas involucradas y aunque un trabajador no pueda tener los síntomas extremos que señalaba Tito, sí hay una disposición a estar más distraído porque el cuerpo está efectuando un trabajo que no es el habitual al tratar de compensar las altas temperaturas. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes que todos los trabajadores están más propensos a tener accidentes en situaciones de calor ya no tan solo extremos, sino que en época de calor. Ahora, en la faena principalmente, lo que señalaba Alfonso, programación, generar zonas de sombra, también creo que es bueno disponer una programación donde las distintas cuadrillas vayan a hidratarse regularmente porque no sacamos nada con tomar agua cuando tenemos sed. Este es un proceso que el cuerpo lo va asimilando de a poco. Eso es lo que se me ocurre decirte. Hay medidas que tomar y buenas prácticas de compartir también. Así es. Alfonso, y respecto a las obligaciones que tiene el empleador en materia de seguridad y salud, ¿qué se puede conversar respecto de eso frente a las altas temperaturas? O sea, el empleador tiene una obligación que es de base, que tiene que cumplir la vida y salud de todos sus trabajadores que no componen la organización. Entonces, partiendo de esa premisa, yo siento que los empleadores van a tener que mirar y replantearse la forma en cómo estamos realizando los trabajos y el impacto que esto puede tener asociada a las temperaturas a nuestros colaboradores. Dicho eso, más allá de las normativas que puedan estar disponibles o no y vayan apareciendo, así como fue en su momento cuando ocurrió el COVID, que una semana aparecía una normativa, dos semanas después se iba cambiando, yo creo que esto no va a ser muy distinto, si bien no con ese impacto, ojalá así sea. Yo creo que las organizaciones van a tener que ser muy flexibles e ir atendiendo lo que va pasando y cómo lo vamos abordando. Más allá de la regulación, yo creo que lo que tiene que emperar tiene que ver con la lógica y el cuidado de las personas. Más allá de que existe una norma, más bien es cómo yo protejo la vida de mis trabajadores en la ejecución de sus trabajos de manera simple, pero que permita que ellos estén bien. Físicamente y médicamente, de salud, estén bien en la ejecución de su trabajo. ¿Y cómo uno puede identificar estos grupos que tienen mayor exposición al riesgo? Yo diría que hay como dos condiciones. Como mencionaba antes, todos hemos estado expuestos a calor. Lo que sí tenemos que identificar son aquellos lugares, se mencionaba en la presentación, donde es evidente que vamos a tener una situación diferente porque está expuesto directamente al sol, por ejemplo, y ahí hay una combinación también de algunas personas que son más susceptibles. Algunas personas que tienen alguna patología previa, que usan diuréticos, por ejemplo, que son medicamentos que hacen que las personas eliminen más líquidos regularmente. Tienen que tener una consideración especial. Pero también es importante, a propósito de la gestión, algunas cosas como cómo se programa el trabajo. Hay momentos del día que son más intensos en calor. Algunos países, por lo mismo, comienzan sus jornadas antes o terminan después. Y, por lo tanto, se genera una gestión de este riesgo, considerando no solamente lo que sucede con las personas, sino que también lo que está pasando en ese momento. Hay momentos donde tenemos una alta temperatura, pero también tenemos viento, por ejemplo, que eso ayuda mucho a compensar. Pero también a veces hace difícil, por ejemplo, poner algunas medidas bien sencillas como condiciones para hacer sombra. Estructuras de sombra pueden no ser tan prácticas cuando hay viento. Entonces, creo que, como se mencionaba, necesitamos gestionar este riesgo. Ya hemos aprendido, comentábamos en algún momento que lo más importante es que esto lo incorporemos a la gestión regular de los riesgos como un riesgo más. Y de esa forma nos vayamos adaptando a lo que sucede. Veíamos la semana pasada que estábamos preocupados del calor, pero el día viernes llovió torrencialmente, por lo tanto, tuvimos que hacer una adaptación a lo que teníamos planificado. Pero acá lo que nos ha enseñado el COVID y comparto lo que se menciona es que tenemos que ser flexibles, estar disponibles para gestionar este riesgo, entendiendo que hay condiciones que a veces son mucho más extremas que otras, incluso en el mismo día y para personas diferentes. Creo que es súper importante lo que tú nos indicas, cómo gestionar un riesgo como un riesgo más, incorporándolo en nuestra matriz de riesgo. Así es. Y justamente de ahí tomar las medidas de control y además estandarizar al interior de toda la empresa lo que vamos encontrando. Francisco, y en tu experiencia, en la incorporación de trabajadores nuevos, quizás, o que vienen de otros sectores, ¿cómo lo ves tú también pensando en este riesgo de la alta temperatura? Sí, mira, interesante la pregunta. Y primero lo que vale aquí la pena recordar es que la obligación del empleador es con todos los trabajadores, no solamente con los trabajadores propios, sino que también con los subcontratistas, todos los que están bajo el alero de la empresa principal. Entonces, aquí hay algunas cuestiones que son como de sentido común, que es, bueno, ir avanzando de a poco, ¿no es cierto?, con la carga de trabajo en aquellos trabajadores que se están incorporando a la faena, pero sobre todo lo que recalcaría yo, que es monitorear. Monitorear lo que va a ocurrir en el día, monitorear las medidas de prevención que se están tomando, no conformarse, ¿no es cierto?, con dictar algunas directrices, ¿no es cierto?, estáticas, sino que ir viendo si ese plan va funcionando, qué cosas se pueden modificar y eso, o sea, tener principal preocupación por aquellos trabajadores que se están incorporando al mundo de la construcción para darles las herramientas y capacitarlos en la detección de síntomas. No solamente capacitarlos para que ellos entiendan los síntomas propios que ellos pueden sentir, sino que también para poder determinar aquellos que puedan estar teniendo sus compañeros de trabajo. De todas maneras, Alfonso, con la gran experiencia que tú tienes en terreno, ¿cómo crees tú que podríamos recomendar frente al detectar, ¿verdad?, trabajadores con estos síntomas, cómo actuamos una vez que los detectamos? Yo creo que lo primero tiene que ver con que tengamos trabajadores muy informados. Lo primero es tener gente muy informada, que sepa identificar rápidamente los síntomas segundo, que esto esté incluido en los programas de emergencia que puedan tener los distintos centros de trabajo, efectivamente como un riesgo más y cómo administramos ese riesgo para minimizar el impacto. Con esas dos medidas, yo creo que es la base para poder iniciar y poder tener un actuar rápido en caso de una situación que se pueda estar presentando dentro de un proyecto con un shock térmico que pueda estar afectando a algún trabajador. Muchas gracias. Bueno, mira, yo creo que la gran importancia de poder entregar desde la Cámara este documento es anticiparnos justamente a lo que viene y entre todos también estar comunicados frente a lo que va en el tiempo ir surgiendo. Entiendo que el grupo de trabajo también va a presentar buenas prácticas para compartir en el futuro, Alfonso. Así es. Estamos en ese proceso de recolección de buenas prácticas de distintas empresas constructoras de manera a poder disponibilizarlo a las empresas y que puedan adoptarlas si lo estiman conveniente o que les sirvan de guía si es que lo estiman de esa manera. Súper. Francisco, tú siempre has sido muy claro en la importancia del liderazgo de nuestros ejecutivos, administradores de obras, etc. ¿Qué mensaje les entregarías tú a quienes nos estuvieran escuchando? Bueno, desde luego aquí hay una responsabilidad, siempre la digo y lo recalcó Jorge, ¿no es verdad? Que es un deber ético. Nosotros, más allá de las disposiciones legales que sí son importantes, aquí hay un deber ético y ese deber ético pasa por los directivos de las empresas. Si estas medidas no vienen desde arriba, estamos perdiendo el tiempo. Porque además, este es un fenómeno, Alicia, que llegó para quedarse. Es decir, año a año vemos cómo las temperaturas máximas van aumentando, no solo en las distintas ciudades, aquí no hay nadie que esté a salvo. En todas las ciudades han ido aumentando las temperaturas y se producen estos días. Por lo tanto, aquí el liderazgo es fundamental y lo otro que creo que hay que mencionar es que toda esta capacitación, todas las medidas que se tomen, hay que dejarlas registradas. Este es el mensaje también para los empresarios, porque la autoridad va a ser muy crítica al momento de fiscalizarnos y es necesario dejar registro de las acciones que tomamos. Muchas gracias, Tito. Bueno, ya para ir terminando, estas olas de calor nos van a afectar a todos, en el trabajo, pero también en la vida familiar, común y corriente. ¿Tú quisieras dejarnos algún mensaje también final? Sí, nosotros a propósito de lo que se mencionaba, aprendemos a vivir y trabajar con COVID. Acá tenemos que aprender a vivir y trabajar con calor y eso es parte de, nos afecta no solamente en el lugar del trabajo, sino que también en nuestras casas, en las vacaciones, en los deportes, en las actividades que hacemos. Entonces, las mismas medidas que hemos comentado son aplicables. Tenemos que aprender a reconocer estas situaciones extremas cuando las personas están afectadas, pero sobre todo, y lo que aprendimos antes también, a gestionarlo. Probablemente sabemos que la autoridad está trabajando en este tema, van a aparecer nuevas directrices, nos adaptaremos, igual que lo hicimos esa vez, a las nuevas directrices. Nos ayudó mucho tener un modelo de guía de fiscalización común, así que vamos a trabajar por eso también. Pero eso no basta simplemente cumplir, sino que tenemos que tener, como aprendimos antes, la capacidad de adaptarnos en todos los contextos donde esto ocurra. Vamos a salir de vacaciones durante enero y febrero y vamos a estar expuestos igual a calor, por lo tanto, nuestra familia también requiere el cuidado. Creo que como país, como personas, como empresas, hemos aprendido a que tenemos que trabajar y vivir, en este caso, con calor, que es algo que no nos va a dejar, lamentablemente, y ya hemos visto que se puede hacer. Tenemos que aprender más cosas, tenemos que enseñar mucho a las personas, pero sobre todo creo que tenemos que gestionar esto, ya no solamente como algo que ocurre en el lugar de trabajo, sino que nos acompaña en la vida diaria. Así es. Muchas gracias, Tito. Alfonso, ¿algún mensaje para ir cerrando el panel? Yo creo que, ya lo hemos mencionado, lo dijo Tito, lo dijo Francisco también, yo creo que un punto muy importante tiene que ver con cómo nosotros entendemos y reconocemos este nuevo riesgo y lo incluimos en nuestro actuar cotidiano dentro del lugar de trabajo. Y sumado a eso, cómo eso lo bajamos de manera simple, en acciones y formación concreta, para que nuestros trabajadores también se puedan autogestionar y no solo ellos, sino que también ayudar a quienes están trabajando con ellos. Ya yo creo que esas dos medidas básicas pueden hacer la diferencia entre cuidar una vida y que eso no se transforme en algo que tengamos que lamentar en el futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes como panelistas y también al trabajo que realizó el grupo motivado por nuestro presidente de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral, va a estar disponible este protocolo que estamos ahora lanzando y les iremos haciendo las actualizaciones pertinentes de acuerdo a lo que Tito comentaba, si hubiera desde la autoridad algunos cambios que ingresar. Así que con esto vamos por terminado este webinar y les agradecemos nuevamente su participación. Muchas gracias, Alicia. Gracias. 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 Gracias.